¡Hola amigos! ¡Saludos y bienvenidos a otro día más! Hoy os traigo una receta de bizcochos de chocolate que es una delicia para festejar un cumpleaños o simplemente para brindar con amigos Si la quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo ¡Comenzamos! En un bol ponemos dos huevos Le añadimos azúcar Leche Aceite Esencia de vainilla Y lo batimos todo ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! Ahora ponemos un colador Y ahora lo tenemos Ahora añadimos un vasito de agua muy caliente Volvemos a batir de nuevo La vertemos en el molde Y ahora lo tenemos forrado con papel de horno Con una cucharada sacamos el resto del bol Lo movemos un poquito Que salga el aire Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos Pasado el tiempo Pasado el tiempo abrimos el horno ¡Oh! ¡Me viene un olor! Lo sacamos Y lo dejamos enfriar Lo desmoldamos quedamos el papel y con un cuchillo quitamos la parte de arriba porque la vamos a necesitar para decorar perfecto ahora ponemos un platito le damos la vuelta quitamos la base del molde quitamos el papel mira, mira, mira que pinta y ahora vamos a preparar la cobertura del pastel ponemos la nata para montar a fuego bajo antes de que empiece a herver añadimos el chocolate lo mezclamos mientras tanto aprovecho para recordaros que podéis suscribir al canal y darle a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva seguimos mezclando eso ya está cambiando de color añadimos la mantequilla para que le dé un brillo muy bonito mezclamos de nuevo hasta que se funda la mantequilla completamente ya lo tenemos ahora ponemos una reja y abajo de ella ponemos un plazo ponemos nuestro pastel pastel y lo cubrimos con chocolate perfecto ahora extendemos un poquito ya lo tenemos en un plato ponemos con los papeles de horno por alrededor así más o menos y ponemos el pastel y ahora lo vamos a decorar con la parte superior del pastel que nos sobró antes que la hemos quitado ¿recordáis verdad? pues esta con una cuchara o con la mano la vamos juntando por todo alrededor es muy fácil así como veis la imagen poner, apretar un poquito y listo quitamos los papeletos y así nos queda el plato limpio mira que pinta y ahora os voy a mostrar como queda por dentro el cuchillo baja solo como está en mantequilla mira que pinta se me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento probarlo y es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao y suscríbete al canal